hola tabibitas y tabibitos de todo tiba hoy me van a acompañar a hacer unas timidillas por shen he y digo timidillas porque no sé si me llegue a salir ahorita pero de todas formas lo grabo por si acaso ahorita ya salió el banner de shen he como nos bueno no sé si sepan pero yo no tengo a shen he la esquipie porque quería a xiao y después me arrepentí porque me salió a yaka y después me salió ganyu y así de ay me falta shen he y tenemos 77 humildes tiros estamos en el 50 50 y me dijo me dijeron mis amigos que hiciera unos bueno unos tiros además de eso que hiciera unas carpetas de memes por si me salía shen he o por si no me salía shen he así que vamos a hacer eso eres grande drake es el fin del reto es el reto final es el reto suicida no hay memes y al rato buscar en los memes pero para no hacer el vídeo tan largo les dejaré en la descripción si ganamos o perdimos pero bueno como ven tengo uno de pity porque la por la última persona que tiré fue por al hacer y yo quería el reflejo de las tinieblas así que no no vamos a quitar para que me dé mejor ay no sé tenga miedo ay bueno ya no me enrollo y vamos por esos deseos por lo menos espero que me toque mica porque ya tengo sacrosa c6 diona c80 y vamos que sea mica por favor que sea mica que sea mica que sea mica que sea mica mica que ay no que sea mica por favor mica 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 por lo menos quiero tener los c2 a mica sé que c4 ya es mucho pedir pero no sé ay es una tirada de puras armas no además quiero apurarme porque ahorita se estaba enfriando una pintora y quiero hacerlo ya no es una tirada de puras armas bueno nos alcanza para con ello no nos alcanza bueno ahorita que nos den más deseos compramos otros tres por lo menos me arrepiento de no haber hecho un ritual si vica 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 no tengo a eula pero esto es para la build y probarlo más o menos como anda vamos a convertir a nuestro razor en físico nuestra rosaria en física y si tirachinas orbe esmeralda orbe esmeralda tirachinas cuentos de cazadores por la negra nooo que me toquen más personajes que no sean de este banner por favor a mí me pasaba que no sé estaba en un banner y estaba shinchu y no sé estaba también sacerdosa y me tocaban puros chongyuns de hecho por eso me hice chongyun c80 que me siga tocando mica por favor ya tenemos para un deseo así bueno creo que no estamos bien porque no estamos en liyue y no estamos haciendo nada vámonos a liyue rápidamente dónde no vámonos para acá para acá para acá no no si aquí aquí yo tengo fe yo tengo fe actúas en forma extraña últimamente y lo que vamos a hacer va a hacer ponernos a a a puros personajes de liyue ay no sé quién vamos a quitar al tartas y vamos a poner a gaño vamos a poner a xiao y así por favor por favor por favor por favor ahora sí creo que está todo listo ahora que venga shenky garrotes cosas que no nos interesan y nadie ocupa que no sea una tirada de armas por favor que no sea una tirada de armas que no sea una tirada de armas no ojovers por favor por favor por favor por favor por favor fue una tirada de armas amigos hay destinos peores que la muerte ya que no sea de armas no sea de armas ni no sean diones ni sakuroza porqué no ¡Noooo! ¡Sakaros hace 90! Lloro. ¡Noooo! Tenemos fe aún, tenemos fe. Me alcanza para otros deseos. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Se vino, se vino! Este... ¿Cuántos eran? O sea, tengo... Este... Tiré 1, 2, 3, 4... Creo que tiré 50 deseos. ¿Sí? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! Tirada 50, sí, tirada 50. Tirada 50. Tirada 50. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yo creí! ¡Yo creí! En estos momentos... Veremos todos los memes porque... ¡Shenge me salió! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Más que contenta! ¡Más que satisfecha! ¡Ya no voy a tirar nada! ¡Nada! ¡Nada! Si ustedes están tirando por Shenge o por allá acá... Les deseo muchísima suerte... Que no les salgan los personajes 4 estrellas que no quieren... Y también no les salgan puras tiradas de armas... Como a mí me empezaron a salir... Espero que les haya gustado el... El mini video... Muy cortito, pero... ¡Qué bueno! ¡Ay, estoy feliz! ¡Ja, ja, ja! Y sí... Comentenme si están ahorrando para otros personajes... Si van a tirar por... Por Baizu... Que se viene en la próxima versión... ¡Dicho! Los que están esquepeando esta versión... Porque... Dicen que no vale pena... Ustedes lo decidirán según su cuenta... Espero que les haya gustado... Suscríbanse, denle like... Y les deseo mucha suerte en sus tiradas... ¡Adiós!